buen día qué tal cómo están me presento mi nombre es Alfa Padilla mi compañero Diego Contreras el día de hoy trabajaremos fuerza para la parte inferior necesitaremos nada más lo que es toalla agua un tapete y sus pilas al 100 sale recordándoles haremos dos este circuito uno de cuatro ejercicios y otro de tres y descansaremos de un minuto a dos dependiendo cada quien y haremos este ejercicio de tres a cuatro series a como ustedes se sientan vale empezaremos primero con la parte del calentamiento para continuar con la parte principal del día de hoy para el calentamiento del día de hoy empezaremos primero con la parte superior haremos rotaciones ahí de abdomen de lado a lado los brazos ahí cintura de 10 a 15 por lado y de esa misma manera flexiones ahí igual manera lado a lado de 10 a 15 repeticiones calentaremos un poquito la parte de los brazos haciendo rotaciones al frente con los dos brazos juntos giros hasta delante de 10 a 12 repeticiones y de la misma manera hacia atrás de 10 a 12 repeticiones y ahora pasaremos a la parte importante la parte inferior empezaremos haciendo flexiones de rodillas arriba lado a lado para ubicar articulaciones ir activando ahí los músculos de 10 a 12 repeticiones de cada lado y haremos flexiones de talón hacia atrás de igual manera de 10 a 12 repeticiones de cada pierna y pasaremos ahora hacer extensiones de 10 a 12 repeticiones de cada pierna y pasaremos ahora a hacer elevaciones laterales primero un pie 10 de un lado tienen apoyo flexionada y del otro de igual manera 10 ahí ahora pasamos a la parte de los de las panturrillas hacemos elevaciones plantamos talón ahí vamos lubricando tobillos activando las panturrillas y para finalizar haremos un ligero trote en nuestro lugar igual suave ubicamos un poquito más articulaciones y empezamos a entrar un poco más en calor para irnos a la parte principal del entrenamiento del día de hoy nuestro primer ejercicio de este primer circuito de cuatro ejercicios será realizar desplantes cruzados hacia atrás vamos a trabajar más lo que la parte de el glúteo de la pierna que queda apoyada al frente espacio controlado el movimiento flexionamos la pierna de adelante y la de atrás se va cruzada haremos este ejercicio de 10 a 15 repeticiones de cada lado y enseguida realizaremos sentadillas neutras piernas a la anchura de los hombros bajamos a 90 grados talones bien apoyados y arriba de manera controlado bajamos despacio subimos despacio de 15 a 20 repeticiones y seguiremos ahí en esa misma postura realizaremos una sentadilla isométrica quiere decir que bajamos a 90 grados y mantendremos ahí nuestro peso sobre los talones pies bien apoyados y levantar puntas ya damos ahí de 20 a 30 segundos y nuestro último ejercicio de este circuito será realizar elevaciones de pantorrilla individual puede ser con el equilibrio o si no podemos apoyarnos en una silla o en algo para lograr una mayor elevación y haremos este ejercicio de 20 a 30 repeticiones de cada lado y ahora para empezar nuestro segundo circuito de este ejercicio será estar acostados boca arriba realizaremos lo que es elevación de pelvis individual para trabajar la parte del glúteo espalda baja apoyamos una pierna ahí bien apoyada al talón y con una pierna estirada lo que vamos a hacer es levantamos nuestra cadera hacia arriba subimos fuerte apretamos glúteo y bajamos despacio controlado para trabajar la parte de los glúteos regresaremos este ejercicio de 10 a 15 repeticiones de cada lado y ahí mismo boca abajo nos ponemos en cuatro puntos para hacer lo que es patada de glúteo individual apretamos el abdomen quedamos con la pierna flexionada estiramos arriba apretamos el glúteo y mantenemos un segundo para sentir un poco más la contracción regresaremos a este ejercicio de 15 repeticiones de cada pierna de manera controlada cambiamos y por último nos ponemos de pie y haremos lo que es sentadilla china con elevación de talón puntas abiertas compás abierto punta ligeramente abierta así al subir haremos una elevación de talón para trabajar también la parte de las pantorrillas dejamos despacio controlado subimos al subir estiramos completamente nuestras piernas haremos este ejercicio de igual manera de 15 a 20 repeticiones dependiendo cada quien y con esto terminamos lo que es la parte de él la parte principal y ya seguiremos a lo que es lo del enfriamiento para estirar un poco vamos a relajar un poquito ya musculos ahí empezamos con la parte superior brazos estirados al frente rotamos hacia un costado mantenemos ahí 10 segundos de un lado vamos al otro lado 10 segundos ahí del otro tiramos un brazo a un costado salamos el cuello suave con el otro 10 segundos y de igual manera cambiamos al otro lado 10 segundos ahí ahora pasamos a la parte inferior piernas juntas tiramos hacia abajo piernas estiradas lo más que puedan de 10 a 15 segundos levantamos ahí cruzamos una pierna por el frente de la otra y de igual manera bajamos lo más que podamos de 10 a 15 segundos levantamos cambiamos de pierna bajamos igual de 10 a 15 segundos levantamos ahí abrimos el compás y vamos a bajar igual con los brazos estirados al centro mantenemos de 10 a 15 segundos levantamos y de igual manera pero cruzado vamos a bajar mantenemos ahí abajo de un lado y el otro y mantenemos ahí de 10 a 15 segundos en total levantamos presionamos piernas hacia atrás tirar ahí en la parte del cuadricep de 10 a 12 segundos de un lado y de 10 a 12 segundos del otro continuamos haciendo ahí jalamos las rodillas al pecho tirar la parte de los glúteos un pie luego el otro de 10 a 15 segundos de cada lado y al finalizar estiramos completamente el cuerpo hacemos puntas levantamos estiramos completamente ahí mantenemos de 10 a 15 segundos y con esto relajamos que tal esto fue todo por hoy trabajamos lo que fue la parte inferior espero que les haya gustado que se hayan divertido que hayan entrenado y que se hayan activado desde casa vale lo estamos viendo por aquí con las próximas rutinas fue todo por hoy me despido nombre es adolfo mi compañero diego nos vemos a la próxima saludos